Recomiendo que lo vean ustedes con interés, porque de hecho lo tiene, sobre los chanchullos de Mariano Rajoy en su condición de registrador de la propiedad. Fíjense ustedes lo que ha descubierto Enrique de Diego, de Mariano Rajoy, no el presidente del gobierno, sino el registrador de la propiedad en la provincia de Alicante. A ver qué les parece. Ella es una población de la región de Murcia, con 41.568 habitantes y término municipal de 16,24 kilómetros cuadrados, colindante con la provincia de Alicante. Es depositaria de una reliquia de la Vera Cruz de Cristo, a la que existe gran devoción. Es también el lugar en que muchos vecinos sitúan el patrimonio oculto del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. María, empleada de la farmacia situada frente a la iglesia parroquial, no alberga ninguna duda. Pero siempre se ha dicho que parte la tiene Rajoy. De lo que no hay ninguna duda es de que es propiedad de Francisco Riquelme Rubira, conocido en el pueblo por el apodo del magistrado. Se reconoce por el magistrado. Francisco Riquelme Rubira es registrador de la propiedad titular del registro número uno de Elche. El magistrado hace ostentación de riqueza. Conduce un Porsche Panamera con el que no pasa desapercibido en Habanilla. Si hay un Panamera. Amigo personal de Mariano Rajoy, el actual presidente del gobierno, le cedió la gestión del registro de la propiedad de Santa Pola. Según diversas fuentes solventes, Rajoy ha seguido cobrando un porcentaje por el registro de Santa Pola. Fuentes de la propia familia de Francisco Riquelme afirman que el apodado del magistrado está muy nervioso porque el caso Bárcenas termina ser picándole. ¿Qué teme Francisco Riquelme? Si Rajoy cobra un porcentaje de la gestión del registro de Santa Pola, nada mejor que ocultar ese capital en una propiedad agrícola. Esas fuentes familiares sitúan a Francisco Riquelme y Mariano Rajoy como socios al 50% del imperio de los registradores. Una finca de 35 hectáreas ampliada recientemente con adquisición de nuevas tierras puestas de inmediato en producción hasta poder superar las 40 hectáreas. Las fuentes solventes señalan que la propiedad fue adquirida por 4 millones de euros a partes iguales por los registradores Mariano Rajoy Brey y Francisco Riquelme Rubira. Una impresionante extensión de mandarinos que se extiende a ambos lados de la carretera de acceso a la población hasta que se pierde la vista por las montañas calizas. Los propios trabajadores de la finca consideran que algo oscuro se esconde tras el cuidado mar de mandarinos. Esta es la ilustrativa conversación mantenida con el encargado de la finca. El dueño es de Abanilla, vive en Murcia y tiene registro de probidad en el Chico. Entonces, como aquí no hay oficina, van a hacerla. Van a hacerla oficina allí. Hasta que no hagan la oficina, pues como el que lleva la contabilidad es el hermano del jefe, pues a ver si todos los días están allí, están en la misma oficina, lo aprovechan para estar allí, para llevar todo. Porque el jefe no vaya a decirle nada allí al registro de probidad, porque lleva el registro de probidad de Santa Pobla, es de Rajoy. Y lo lleva mi jefe. Y nada como de tapadera, porque allí la oficina no puede… vamos, que no quiere que se relacione el registro de probidad con esto. Porque no tiene nada que ver, porque aquí la gerente es la jefa, o sea, él no tiene nada que ver aquí. Bueno, tiene que ver, pero en papeles no. Entonces no quiere que se mezcle aquí mucho, pues entonces no está muy declarado. La sede de la empresa Inlimor está en la oficina del registro de la propiedad de Francisco Riquelme, en la calle Gabriel Miró, número 12 de Elche, aunque la que figura en la empresa como administradora única es su esposa. ¿Está o no está Mariano Rajoy detrás del imperio de los registradores? Pero siempre se ha dicho que parte la tiene Rajoy. El imperio de los registradores, firmado por Enrique de Diego.